El G20 cierra hoy su cumbre de dos días. En México, 24 jefes de Estado y de Gobierno y los más altos representantes de la Unión Europea se reúnen en la localidad de Los Cabos, en la península de Baja California, con una agenda que incluye compromisos para fortalecer el sistema financiero internacional. Desafíos que exponía así el presidente de México y anfitrión de la CITA, Felipe Calderón. El mandatario mexicano también aprovechó su intervención para lanzar un mensaje de apoyo a la Unión Europea ante el delicado momento económico que atraviesa. La crisis europea es una de las protagonistas de la CITA, que cuenta además con una nutrida agenda de encuentros bilaterales, como el celebrado entre los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama y Rusia, Vladimir Putin. Hablaron sobre el conflicto de Siria y estuvieron de acuerdo en la necesidad de un proceso político para evitar una guerra civil en ese país. A la cumbre no ha acudido el rey de Arabia Saudí por la muerte del príncipe heredero del país árabe. Como invitados están presentes España, Chile, Colombia, Benin, Camboya y Etiopía.